Música Rojienta pasión ardía en el alma del doncel Fuera de ella nada había en el mundo para él Lo que a tu capricho cuadre, dijo a su amada, lo haré Si las joyas de mi madre me pidas, te las daré Y a ella infame como hermosa, dijo en horrible fricción Sus joyas son poca cosa, yo quiero su corazón En fuego empuró el ardiendo, hacia su madre corrió Y al punto su pecho abriendo, el corazón la arrancó Tan presuroso volvía la horrible ofrenda a llevar Que tropezando en la vía, fue por el suelo a rodar Y brotó un acento blando del corazón maternal Al ingrato preguntando Hijo, ¿no te has hecho mal? ¡Feliz Día de las Madres! Valores familia Amor de mamá Vaslo